¿Y en el Chaco, Paraguayo, Richard? ¿Por dónde anduviste? Bueno, casi 500 kilómetros de cruce pionero, donde en tercer año se realiza una aventura solidaria, un encuentro de moto en realidad, donde van a obsequiar ropa, alimentos y medicamentos en una institución muy importante en esa cualidad de cruce pionero. Ahí estuvo descubriendo el país. Ahí estuvimos con todos los motociclistas que realizan este tipo de viajes, los motoviajeros en realidad. Vamos al material, señor director. ¡Suscríbete al canal! Bueno, buen día. Yo soy Cristian Soto, más conocido como Japallerey. Estamos en el Chaco, Paraguayo, a la altura de cruce pionero, en el que me lo hizo 410. Este es un encuentro benéfico que estamos haciendo con todos los amigos del Paraguay a nivel nacional y esta vez tuvimos una respuesta que no nos esperamos en abundancia. Y agradecerle a todos los muchachos que colaboraron. Pasamos demasiado bien. La hospitalidad, si faltó algo, les pido disculpas. Y para el año que viene, yo creo que vamos a superar las expectativas. Estamos juntando cosas para la gente, los indígenas. También en conmemoración a la paz de la guerra del Chaco. Hicimos la bandera y no nacional y dejamos una placa ahí en conmemoración a ellos. Tenemos visitas de Argentina, Brasil y todo lo que es Paraguay. Hay mucha gente que vino de Colombia. También tuvimos un amigo. La asociación cristiana de motociclistas se inició en Paraguay, en Itapúa, luego en Asunción. Y desde 2015 estamos en Filadelfia también. Tenemos 15 miembros y la idea es estar para servir, ayudar en los motos de encuentro con un servicio así como el de ahora. El desayuno, hemos traído equipos, tenemos agua, dimos agua para todos para lavar sus cubiertos, para lo que sea. Así que para eso estamos. Mañana puede ser otra cosa, hoy es esto. Para venir exactamente hasta el encuentro. Bueno, me enteré hace algunos días que llegué a Asunción, aquí con un amigo que me está recibiendo, me está dando posada. Y quise venir al encuentro, conocer un poco del Chaco, recorrer lo que es Paraguay. Y afortunadamente tomé la decisión porque pasé muy bueno. Les envío un saludo a todos los motoviajeros. Les agradezco mucho a todos los que me han ayudado. Y a todos los que no se animan a viajar, les digo que salgan a la ruta. Es la mejor decisión que pueden tomar. A continuación les presento las actividades de la Cooperativa 8 de Marzo Limitada. Muchas gracias señora Blanca Marín, audiencia de la RPC. Una acción solidaria, un gesto de amor a la gente que viven en este departamento, nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, del hogar de reposo San Francisco de Asís, de la Policía Nacional. Una acción nuevamente de la Cooperativa 8 de Marzo, encabezado por nuestro presidente y senador, don Carlos Núñez Agüero. Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarle! Sí, hoy nos toca ayudar acá a las abuelitas y a los abuelitos. Que yo le agradezco a la jefa, a la señora comisario principal que siempre anda arriba, se preocupa por los abuelitos. De repente falta un poco de, en este caso abrigo, que hace mucho frío, este clima bastante afecta al Paraguay en este momento. Trajimos, por ejemplo, el frazada, el galón de oxígeno, algunos medicamentos, camas articuladas, como ellos necesitan, algunos enfermos de repente están entre ellos. Y entonces hoy nos toca apoyar esto que tanto ellos de repente a algunos familiares les dejan acá, la abandona. Y acá la jefa de repente se ve en figurilla que no puede conseguir algunas cosas que son de prioridad para ellos. Como decía la jefa Ana Rivero, justo en el momento de mucho frío viene una donación de la cooperativa. Realmente es oportuno porque nosotros de la cooperativa 8 de marzo siempre nos acostumbramos a acompañar a los más necesitados. Y esta oportunidad acá es la suerte, ¿verdad? De poder venir a acompañar a los abuelitos en esta casa y acompañar a nuestro senador, don Carlos Núñez Agüero, la entrega. Y así poner en práctica la solidaridad de la cooperativa 8 de marzo, que siempre se acostumbra a hacer esta clase de donaciones y acompañar a sus asociados y compañeros amigos de nuestro socio de la cooperativa. La verdad que es una nueva donación, muy agradecida al senador Carlos Núñez, a la cooperativa 8 de marzo, que las frazadas llegan en el momento justo con el frío que hace para nuestros internos. El galón de oxígeno que nos va a servir para, en casos de urgencia, que ya no tenemos tiempo de llegar al hospital, vamos a tener los primeros auxilios acá dentro del hogar. Es una donación valiosísima. Y reiterar que el senador Carlos Núñez y la cooperativa 8 de marzo siempre nos están ayudando. A las notas de pedido que nosotros hacemos, siempre esta es la respuesta. Siempre y en el menor tiempo posible. Siempre le agradecemos a Dios que le puso a esta persona en nuestro camino, sino porque todos los pedidos que hacemos, esta es la respuesta que recibimos del senador como de la cooperativa 8 de marzo. Invitamos a gobernadores, intendentes municipales, a los representantes del gobierno nacional y a los empresarios a mostrar sus departamentos, comunidades y sus empresas. No solo para promocionar sus gestiones, sino principalmente para buscar resoluciones a los distintos problemas que enfrentan los habitantes de cada región, de manera a fomentar el desarrollo social, así como el turismo nacional. Para ello, esperamos su comunicación por SMS, Whatsapp o directamente su llamada a la producción 0981 404515. Y a los compatriotas residentes en el exterior, les invitamos a que nos sigan por la www.rpc.com.pi. Ya volvemos. Gracias. Gracias.